Tenías tumor, tumor en el páncreas como también con metástasis en el hígado O sea que era grave, cuando es metástasis es grave en el páncreas y en el hígado Por eso tus ojos están amarillos y no podías caminar ni respirar, te dolía mucho Y ahora esa bola que tenías, ¿qué pasó? No lo tengo, paredes no tengo Desapareció Desapareció el pastor Impresionante, dele un aplauso poderoso al Espíritu Santo ¿Cómo te llamas? Benigno, Guarachipas ¿Dónde estaba el tumor? Aquí en las páncreas como en el hígado Y me han puesto esta sonda, todavía sigo con la sonda en el hospital ¿De qué te operaron o qué te hicieron? No me han operado, me han dicho el doctor que tú ¿Te pusieron aquí un drenaje? Sí, drenaje me han hecho Y el doctor oncólogo me ha dicho, en tu caso no tienes solución No se puede, no tiene cura, sí pastor ¿Ya? ¿Y te dolía mucho? Me dolía mucho, no podía respirar, no podía alimentarme porque no pasaba Estaba obstruido por esa bola, por ese tumor pastor ¿Y ahora qué pasó? Uy, estoy sano, estoy sano pastor ¿En qué momento fue el milagro? Cuando está, has dicho, los enfermos se han sanado Los que no pueden respirar hace rato, no, todavía aún no podía respirar Pastor, gracias a Dios ¿Y ahora puedes respirar? ¿Qué es lo que no podías hacer? Puedo ¿Qué es lo que no podías hacer? Me agitaba rápida ¿Ahora puedes caminar? Puedo A ver, camina Eso, camina Un trotecito echarle Eso, eso Eso, eso Eso, eso ¿Y quién lo hizo? Jesús Dale un aplauso al Espíritu Santo, mire eso Maravilloso Impresionante Increíble Tremendo, o sea, ya no, ya no te duele Ya no pastor ¿Estás normal? Estoy normal, ahora sí ¿No podías caminar? No, apenas caminabas ¿Cómo caminabas? ¿Cómo caminabas? Así, apenas Apenas, apenas estaba caminando, pastor Ahora sí estoy sano Ahora, ¿puedes caminar bien? Claro, pues, pastor A ver, a ver, camina Increíble Camina Está trotando Está corriendo Está sano, está fuerte, está enérgico Tiene vitalidad Mire eso Increíble Maravilloso Impresionante Impresionante ¡Lindo! ¿Quién lo hizo? Jesús ¡Qué lindo! Sí, pastor ¿No estabas así? No estaba para nada, pastor ¿Quién te sanó? Jesús Este es un milagro tremendo Este es un milagro tremendo Es cáncer Metástasis Es cáncer Metástasis quiere decir que estaba en el páncreas En el hígado Diseminado Diseminado el tumor En muchas partes Y sabe Dios Donde más tenías Y por eso los doctores te desahuciaron Y Jesús te sanó Me sanó Gracias a Dios Ahora no vas a morir No voy a morir ¿Vas a vivir? Sí Estas son las buenas nuevas Esto es lo que dice Jesús La gloria postrera De este templo Será mayor Más grande Que la primera Esperan buenos días Te esperan buenos días Gracias, pastor Enigno, levanta la mano Dile gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Amén Amén Impresionante ¡Foloso!